Universitario de Investigación con Vegas. Vamos a grabar también esta sesión y luego, si quieren, también, si desean, podemos compartir el enlace de la grabación. Estaba presentando entonces a don Fernando Rodríguez Lafuente, quien, bueno, ha sido director del Instituto Cervantes, director general del libro Archivos y Bibliotecas, y que actualmente, decía, es secretario de redacción de revista de Occidente. Y nuestro invitado, Egregio, es Blas Matamoro, quien estudió Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y que, bueno, tiene un recorrido muy, muy importante, y que es un gran lector, además de Ortega. Yo quisiera, además, que fuera Fernando quien lo presentara a él, porque el diálogo va a ser, sobre todo, entre ellos. Yo quisiera darle la bienvenida, además, a la Casa Renovada de la Fundación Ortega, al Palacete, y los dejo, dejo a nuestro invitado, a nuestros invitados, y luego intervendré al final para leer las preguntas que cualquiera o desee puede colocar en el chat común. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, buenas tardes a todos. Como bien decía, Ángel, Blas Matamoro es uno de los, no tengo ninguna duda, uno de los ensayistas más relevantes en español. El diálogo de la Unión lleva muchos años en España, vino precisamente saliendo de la dictadura militar argentina, que se instaura en marzo de 1976. Y aquí en España, prácticamente, su lugar ha sido, durante muchísimos años, durante décadas, la revista Cuadernos Hispanoamericanos, una revista de extraordinaria proyección en América Latina. Fue primero jefe de redacción y después director de la revista. Con lo cual, esa parte latinoamericana y ese puente entre España y América, Blas lo ha desarrollado de una manera que hoy ya forma parte del acervo cultural e intelectual, tanto español como latinoamericano. Es autor de numerosos ensayos, entre otros, ha trabajado y ha reflexionado y escrito sobre el amor y hoy lo que vamos a dialogar es precisamente sobre los escritos sobre el amor de Ortega en unos artículos que comienza a publicar en el diario El Sol, en los años 1926 y 1927. Curiosamente, esos textos se publican por primera vez reunidos en alemán en 1933 y más tarde aparecerán en español en el año 41-42. Ahí está recogido prácticamente, si no toda la parte, una parte muy sustancial de las reflexiones de Ortega sobre un asunto que, estando y siendo, me temo y me atrevo a decir, los dos conterturios de esta tarde, moderadamente borgianos, podríamos decir que cuando Borges señala que la historia de la literatura en el fondo es la historia de la repetición o de la presencia constante de cuatro o cinco metáforas, una de ellas, sin lugar a dudas, es el amor. Vamos a ir haciendo una serie de calas en la lectura de estos textos, en nuestra lectura de estos textos, y lo que sí rogamos, sugerimos a todos los que nos están siguiendo, que desde este momento les agradecemos su presencia, es que también, poco antes del final, pues podemos abrir un turno de preguntas o de opiniones o de propuestas al hilo de la conversación que vamos a mantener. Tenemos una hora, que es lo habitual en estos diálogos con Ortega, de intervenciones, de diálogo, y sin más, yo me permitiría darle la palabra a Olaz Matamoro, en primer lugar, para que él, brevemente, si le parece, hiciera una breve introducción al asunto que nos tiene hoy aquí convocados. ¿Plas, cuando quieras? Sí. Como introducción quizás sería útil ubicar el espacio donde se pone Ortega a pensar este problema. Es un espacio que está como casi todo, entre dos extremos que lo tensionan. Uno sería la herencia de las infinitas maneras de referirse a la voz en el romanticismo, que eso le queda a Ortega, digamos, de precedencia, claro, inmediata, por cuestiones de tiempo. Y la otra es la novedad que aporta al amor en cuanto rozamos la relación sexual, y si no, estrictamente sexual, más vastamente erótica, los hallazgos de las ciencias positivas en la segunda mitad del siglo XIX, que sería lo menos romántico del asunto. Es decir, la aparición de la sexología con Kraft-Edding, no cito mal, después la adquisición de la ciencia biológica, la teoría evolutiva, y la neurología, etcétera. Y la aparición del psicoanálisis, que tiene que ver con Ortega, porque Ortega yo creo que es el primero que escribe sobre Freud en español, y además el que propicia la traducción de Freud al español en la biblioteca nueva. En la biblioteca nueva. Una visión romántica del amor como algo irreal, o en todo caso como una realidad ideal, que no tiene cuerpo, que por lo tanto no muere. El amor nunca muere, el amor se mantiene, aunque los amantes fallezcan. Entonces Ortega yo creo que, por una parte admite que el amor es ilusorio, es una situación, como él dice, de cierta imbecilidad pasajera, de cierta hipnosis, de cierta niebla que encanta al mundo, pero que no nos deja ver la realidad. Y que cuaja en las figuras tandalianas de la rama de Salburgo, pero que además tiene una realidad, no solo una realidad necesariamente erótica, sino una realidad en que esa idealidad hace actuar. Transforma a las personas. Claro. Es decir, como todas las ideas de este mundo, las ideas mueven a la vida real, a la parte mecánica del mundo. Entonces se sitúa en un espacio de conciliación en donde podríamos decir que, si bien las referencias son románticas, a él me importa mucho estandar, aunque lo zurra un poco, pero lo vapulea. Lo vapulea, lo encuentra demasiado francés. Sí, y lo dice además. Pero es que el otro ejemplo también es francés, porque es el disconde de Chateaubriand. Y los dos son ejemplos románticos. Los dos son románticos. Y dice algo de... de estandar que es algo verdaderamente duro, ¿no? Que dice que, como buen francés, se tenía notado por ahí, pero que es capaz de tener muchas teorías al respecto, pero que como buen francés es incapaz de teorizarlas. Sí, y él entra entonces con toda la cuestión del encantamiento, del enamoramiento y la cristalización, ¿no? Sí, la cristalización, es decir, la figura de la rama que cae en el fondo de la mía de sal, en Salzburgo, y se pegotea de cristalitos de sal, pero que el enamorado, la luz del sol, lo considera diamante. Es decir, y actúa como si fueran diamantes. Ahí está la cosa. No sé si me permites un inciso anecdótico argentino. Es conocida la amistad de Ortega con Victoria Ocampo, y la importancia que tiene Ortega en la formación intelectual de Victoria y de la revista Azul. El volumen de las memorias de Victoria Ocampo, que narran su relación amorosa con Julián Martínez, que por eso no era su marido, se llama La rama de sal, porque hay una huella. Claro, hay una huella porque ella dice justamente que a ella le ocurrió el creer diamantinas en los cristalitos de sal. Pero de todos modos, el punto de partida, si es realmente romántico, por parte de Stendhal, que del amor tangible, creo que sabía poco, pero de Chateau-Briand que sabía mucho. Bastante. Tiene su escrutinio, su currículum. Sí, un currículum. Por los dos lados, se ve la presencia del distanciamiento romántico como el punto de vista, que hace que uno sepa que se ha enamorado. Yo no sé si te conviene admitir la diferencia que sugiere Ortega entre el enamorarse y el vivir el amor por una decisión que se produce cuando el enamorado advierte que no está solo enamorado de la imagen ideal del otro, sino que está enamorado de la realidad del otro. Por eso habla él de la necesidad del erotismo, de que eso se pueda tocar, dicho en general, sin entrar en los detalles del toque. Pero, es decir, que el amor sería una de las tantas posibilidades de la aceptación del otro, pero con un plus, que es la incorporación del otro. La incorporación del otro a ti mismo. Claro, a ti mismo. Sí, sí, sí. El otro tiene su realidad, pero, claro, esa realidad me realiza a mí también. Es decir, yo no me quedo simplemente abogado ante mi capacidad de amar y ante la belleza ideal del otro. No. Voy a entrar en su vida y él entrará en la mía. Hay una cuestión que es, le cito, que es, hay una actividad sentimental específica distinta de todas las actividades corporales y de todas las demás del espíritu, como la intelectual, la del deseo y de la abolición. Me parece de una importancia decisiva para una fina psicología del amor. ¿Cuál podría ser, entonces, esa actividad sentimental específica? Ah, bueno. Yo creo que hay una actividad doble. Y aquí entra el carácter de identidad sexual de los amantes, que es muy importante. Porque él está hablando siempre de la relación entre un varón y una mujer, en la cual el enamorado es él y la amada es ella. Y la receptora es ella. Claro. Es decir, pareciera que la actividad, que efectivamente el que se mueve y el que dice, el que declara, te ama, etc., es masculina. Pero en verdad la agencia del amor, es decir, el elemento activo del amor es la mujer. Es la mujer la que enamora. Uno, es la mujer la que enamora. Y dos, es la mujer la que activa el amor. Exactamente. Por eso digo que es un agente. Porque, claro, también hay que contextualizar a las circunstancias en las que está escribiendo. Y es que la declaración de amor por razones sociales, por razones culturales y hasta sin apuras políticas, la tiene que hacer el hombre siempre. O sea, el primer paso, como tú bien estás diciendo, es el del hombre. Y la mujer del cielo. Bueno, pero entonces el hombre tiene el papel pasivo porque se ha arrastrado por. Claro. ¿Quién demanda el amor? Es ella la que lo demanda. Ella no lo declara. No. Ella no lo declara. Pero quien se enamora es él. Ella puede no estar enamorada. Absolutamente. No hace falta. Claro, sería mejor que también, ¿no? Pero bueno. No. Hombre, sería más tranquilizador para él, desde luego. Desde luego, sí, claro. porque hay el momento de la angustia del, yo sé que te amo, pero ¿qué vas a pensar tú de esto? No. Y hay elementos bastante, bastante curiosos. Por ejemplo, el caso de alguien que se enamora, pero que esto también tiene una cuestión plasmática, tiene que pensar en las posibilidades de llevar a cabo ese amor. De manera que puede llegar a una visión absolutamente romántica, en el sentido de decir, yo no voy a declarar este amor, porque si declaro este amor, y este amor no, 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 no va para adelante, no, no, no tiene, no tiene camino, probablemente rompa una relación, que en mi imaginario, por lo menos, podré seguir, podré seguir soñando. Sí. Bueno, entonces sería el amor romántico, que es mejor que no se realice. Porque si se realiza, va a morir. Claro. Como todo lo que tiene realidad va a morir. Es curioso. Si no se realiza, se mantiene eternamente, lo sano, perfecto. En lo que quiero. Es curioso que por ejemplo Ortera, que se mueve mucho y muy bien en la literatura, hay ejemplos en la literatura española, de eso que acabas de decir, verdaderamente terribles. Por ejemplo, el caso de Pepita Jiménez, y el final de Pepita Jiménez. Han vivido un amor tormentoso, han vivido una situación muy complicada, y el final de la novela, es que él, creo, hace muchos años, pero, él está como leyendo el periódico, ella está como cosiendo, es un matrimonio estupendo, pero ahí ha desaparecido ya cualquier cosa. Bueno, porque claro, al realizarse desaparece el obstáculo. Pero, ahí nos meteríamos en algo que... No, no. No, que seguramente le interesó a Ortega. que es una tradición en... Por lo menos, yo otras fuentes no conozco, no sé cómo se llama en la China, en la literatura china o japonesa, no sé nada. Pero, en occidente, el amor siempre está vinculado a lo indebido. Y lo indebido es lo que excita. Exacto. Porque te ponen mal. Claro. Y después vamos a ver cómo esto se enlaza con otra cosa. Pero, si el obstáculo desaparece, entonces se produce la placidez esa del matrimonio, porque ya el cura, que juega los hábitos. Entonces, caza los pepitas. Pero, si no, logrando el caso que se te ocurra de, de, de amores, desde... ¿La regenta? Sí, desde, Eloisa y Abelardo. Abelardo. Julieta y Romeo, Tristán y Sonda, son todos amores indebidos. Indebidos. Y si que, si no fueran indebidos, probablemente no se habrían presentado. No, si Julieta enseguida baja del balcón y arregla con Romer en el jardín. Yo no sé si no se acaba ahí la historia. Si se acabó. Claro. Pero, mientras esté en el balcón, mientras estuiden la manera de que se pueden juntar y que pueden celebrar un matrimonio ficticio, porque el fraile no lo puede casar, y se pueden ver cuando nadie los vea. Importante. ¿Eh? Entonces, sí. Pero, si no, eh, la solución de la convivencia legal, pues, destruye la situación y destruye el estímulo, ¿no? Eh, o destruye al enamorado que no puede realizar su amor, en el caso de, o sea, el enamorado suicida, en el caso de, etcétera, ¿no? De, de todo el, finales del 18 a lo largo del 19, ¿no? Claro. El cúmulo de suicidios, que se plantean, son... Sí. Y la literatura del suicidio, ¿no? El cháter, todavía en el adult, y qué sé yo, y bueno. En fin, no, quería vincular esto con, eh, la índole sexual del amor, eh. El, eh, Ortega, trabaja siempre en la relación de un hombre con una mujer, y caracteriza al hombre por, por su inteligencia y a la mujer por su encanto. Y dice, de una mujer inteligente un hombre no se enamora. Es una idea que un poco tiene leche, eh. Y, habría que decir, tampoco una mujer se enamora de un hombre encantador. La pregunta es que si es capaz un hombre de enamorarse de otro, porque el otro es encantador. Ya. Porque tiene algo de femenino. Claro, él no entra en ese terreno. Y, eh, nos lleva al, a lo que podríamos llamar la visión sexista de los sexos. Es decir, la mujer que es enteramente femenina, y el hombre que es enteramente masculino. Lo cual en la vida real de los, de los sujetos no se da nunca, en esa pureza. En un sí por ciento. O sea, hay unos porcentajes variables, y después están las transferencias. Hay hombres feminóbides y mujeres, masculinizadas. Sí, el garzón. Tiene una fea traducción al español, no es chorro. Marimacho. Sí, o marimacho. O viraco. Bastante rusero. Sí, más o menos viraco. Pero claro que se da, y bueno, y la subjetividad humana, como hay tantas variantes individuales, se pueden dar esas también. Es decir, puede ser que, entre una pareja de hombres, y de mujer, la mujer tome el papel del varón, y tenga la iniciativa, y sea la inteligente, y el hombre sea pasivo, y encantador. Pero cuando se plantea eso de la fina psicología del amor, ¿hacia dónde va? Bueno, a donde la lleva él. Claro. Bueno. Y que él dice que no se puede hablar de amor con una psicología primaria, vasta, elemental, gruesa, digamos. Sí. Entonces, no. Y hay que... Dice una óptica gruesa. Además, si no fuera así, no habría generado el amor tantísimo a literatura. Porque... ¿Por qué hace falta decir tanto sobre el amor? Bueno. Obviamente porque es un sentimiento, y como el sentimiento en sí mismo no se puede objetivar. Yo no puedo traerte aquí el amor que siento con no sé qué, para que tú lo veas. Bueno. Entonces, lo que no se puede objetivar, y lo que no se puede decir en definitiva, pues obliga a decirlo de una manera oblicua, ¿no? Y esa es justamente la literatura amorosa. No, estaba... Sí. Empujando el tema hacia una deriva que Ortega permite, pensaron que él no se mete allí, porque no es estrictamente lo que se propone, que es justamente trabajar en el mundo psíquico, ¿no? En el psicológico. O sea, entre la neurología y el ideal, y la psicológica, ¿no? Que es un poco la fenomenología de lo que se ha llamado ALBA. Sí. Una especie de sistema. Una cosa que está ahí, que nadie sabe dónde está, pero que está, y que tiene cualidades, que tiene cualidades, que es cualitativa. Como lo dice el sentimiento. No. Quería encontrar otra deriva, y es... Bueno, por un lado, el carácter ambiguo de la pasión. Es decir, la pasión nos enciende, nos quema, ardemos en ella, está más allá del placer, más allá del goce, está más allá de todo, porque, en principio, lo que pretende es no tener límite. Pero hay un momento en que la pasión es tan expansiva que es dañina. Sí, la pasión es imaginadora. Evidentemente. O sea... A propósito de la miguidad, así voy a dar la palabra pasión, porque no sé, sino que pasión es la de Cristo. ¿Qué es lo que cuenta? La tortura, el martirio. Es decir, el mal de amores, la desdicha amorosa, que te puede llevar a estado de psicología mórbida, a la depresión, te puede llevar al suicidio, te puede llevar a algún tipo de somatización con X. Bueno, todo eso es el lado dañino de la pasión, que es un estado afectivo, nutricio, porque nos provee de energía, y nos concentra en nuestras energías, y por el otro lado, nos puede lesionar, y puede naturalmente lesionar al otro, se puede matar por lo mejor. Sí, claro, se puede matar por lo mejor. Estos terribles crímenes que todos los días estamos leyendo. No soporto que existas viva, te mato porque es la manera de incorporarme. Y después me mato luego. Y después me mato yo, me autocastigo, y nos juntamos en el no ser, ¿no? Como se mueren tantos, tantas parejas de amantes, Roma y Julieta se mueren juntos, Tristán y Solda también, uno antes y otro después, pero inmediatamente. Y en ese sentido, por lo dañino, y por lo creativo, y positivizando el amor, como pasión, la pregunta de que, si en materia de amor, y sexualizando siempre, acá varón, aquí mujer, aquí inteligencia y allí encanto, bueno, como al revés. Sí, lo dice, textualmente, no hay amor sin instinto sexual. Bueno, pero es factible, por esto que el hombre ha de ser así para ser, para identificarse con lo viril, y la mujer así, para identificarse con lo femenino, es posible, cuando interviene el elemento sexual, liberarse del deber ser, por lo cual, fatalmente, andríamos de lo psicológico para meternos en lo ético. No solo por lo que decíamos hace un rato, de que el obstáculo es estímulo del amor, porque está diciendo esto es indebido. Entonces estamos haciendo algo que no debemos hacer. Es decir, Romeo no se debe, casarlo con Julieta. Y gracias a que no debe, entonces se enamora. Y Julieta, bueno, dice que bien, estoy de acuerdo. No va con el balcón, pero estoy de acuerdo. Entonces, es factible, o es, quizá, nuestra tradición semística, que tiene tantas cortapisas al ejercicio del sexo. El sexo sí, pero sí, hace lo que debe. El sexo dentro de un territorio bastante normativizado. Muy sometido a una normativa, y cumpliendo un fin, y una función, y todo lo demás. Es un problema bastante, complicado. Bastante difícil de abordar, porque, por un lado, lo sexual parece lo inmediato fisiológico. Es muy fácil decir, bueno, sí, sexo hay porque existen órganos genitales, distintos, pero el sexo humano no es tan sencillo. no empieza y acaba en lo puramente funcional. Y entonces, claro, nos metemos en el deber ser y en lo que no debe ser y lo que debe ser. Si debe ser el sujeto masculino, obediente a la identidad ideal, de lo que ir y la mujer, esto ha dado lugar en los dedos enormes, de la manera de vestirse, de las palabras que se pueden usar, de los gestos que se pueden hacer y no hacer, de los actos sexuales que se pueden realizar, realizar y no, y dónde y cómo. De la ambigüedad de comportamientos. Si en vez de dos, mejores que sean tres o cuatro, si se puede hacer entre un hombre y otro, entre la mujer y otra, bueno, no vamos a entrar en la telaraña de las sexualidades, porque justamente nos metemos en la complejidad inherente a la sexualidad humana. Porque interviene, claro, sobre todo interviene el lenguaje. El lenguaje, claro. El lenguaje que te acerca, pero también te coarta. El lenguaje que es la clave de la sexualidad. Y luego, claro, es la clave de la norma. Porque estamos normados, es esto que estamos haciendo nosotros, lo estamos haciendo porque estamos obedeciendo a la norma de una lengua, porque yo sé que tú la hablas y me entiendes y viceversa. Pero que es muy interesante porque en Ortega nunca el tema ético está fuera de juego. Está siempre jugando alrededor y pidiendo a veces la palabra. Es decir, sus visiones de la historia, por ejemplo. Cualquier evento o personaje concreto de la historia que él aborda, se pregunta, ¿esto debió ser así? ¿No pudo ser de otra manera? ¿Era lo mejor que podía ocurrir? Porque él no absuelve la historia por lo que ocurrió. Como un historicista que podía decir, bueno, si ocurrió por algo es porque no pudo ser de otra manera. Hay un concepto de que la historia no tiene guión. Entonces, si no tiene guión, hay un margen de libertad y la libertad a base de lo ético. Claro. Bueno, también estamos hablando de un liberal. Sí. Y con una cuestión muy, muy, muy... Me atrevería a decir, pero vamos, tampoco es... Muy contemporánea, contemporánea de nosotros mismos, ¿no? Que lo estamos viviendo además continuamente. Y lo cito, lo cito a Ortega en este estudio sobre la amor. Dice, estrictamente hablando, no hay nadie que vea las cosas en su nuda realidad. Continúa. El día que esto acaezca será el último día del mundo. La jornada de la gran revelación. Entre tanto, consideramos adecuada la percepción de lo real. Que es medio de una niebla fantástica que nos deja, a pesar siquiera del esqueleto humano, sus grandes líneas tectónicas. Es decir, que esto es una... Volviendo al enamoramiento, lo que estás viviendo es una realidad que es una percepción de la realidad que tú te estás creando también. Que tú estás recreando, en cierto sentido, en la persona amada. Quiero decir que... Había otro concepto de cristalización, que es bastante distante, que significa que en la medida en que la pasión, o ese arranque, ese enamoramiento, ha encendido, ha encendido la chispa de toda la acción, pero en la medida en que ese amor, a diferencia de lo que he citado del caso de Pepita Jiménez de Pombareda, te enamoras plenamente casi al final de la relación o con el paso del tiempo. Cuando vas descubriendo en la otra persona lo que esa persona verdaderamente es y no lo que tú verdaderamente querías que fuese. Con lo cual, ese concepto o esa idea del amor es mucho más pleno. Porque no es el deseo de posesión de uno sobre otro, sino el de dos que se respetan en su propia intimidad. No sé si... Sí, bueno, pero ahí hay lo que tú dices y hay también otro elemento. En una relación que se prolonga y que va creando realidad. Exacto. El uno modifica al otro. Y es modificado por el otro. Es decir, ese punto de maduración de la historia no se da entre los que fundaron la relación, sino en los que la relación ha ido transformando en ella. Ya. Hay un devenir de la relación amorosa. ¿No? Ahora, eh... Si hablamos del amor como un fenómeno singular, entonces estamos hablando de enamoramiento. Exacto. Eso sí, me siento enamorado, me declaro y el otro es único, lo separo del resto de la humanidad. Quiero estar a solas con él y que el mundo no intervenga. Pero, claro, perdón, una relación siempre quiere un lugar en el mundo. Y tiene una relación con los otros. Tiene un momento, un lugar y un momento. Claro. No, sería interesante pensar en qué circunstancias de la sociedad moderna, y en especial de la sociedad española, pensaba estas cosas usted. Si fuera el rol de la mujer, el rol del varón, y que estaba muy en proceso de transformación, sobre todo en la década del 20, ¿no? En la década del 20, en la que además Ortega ya es presente, en el caso de España, por ejemplo, hay un movimiento de las mujeres moderadamente emancipador. Es decir, él va a tener alumnas, que son alumnas. No, y en la revista intervienen mujeres. Intervienen mujeres. En el caso de María Zambrano, pero... En el caso de Sur... Es una mujer la que dirige y la que crea Sur, ¿no? Evidentemente Sur no se hace si no es también por el impulso orteguiano. Sí, sí, la propia revista. El nombre de Sur es instalado por Ortega. Sí, que es un nombre geográfico como revista del occidente. Sí. Curiosamente, ¿no? Sería el Sur del Occidente. El Sur del Occidente. Ah, sí, sí, sí. Y, entonces, el rol de la mujer desde la inteligencia. Eso es. Estamos hablando de la Zambrano, de Rosa Chassel, de Marjo Ramallo. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Margarita Nelken. Son todas mujeres que, en la generación de los años 20, en las letras españolas e hispanas, bueno, aparecen mujeres, digamos, en cantidad, que no habían aparecido ni en el modernismo, ni en el modernismo. Sobre todo el modernismo que... Si te fijas, de las tres generaciones áureas casi, que crean lo que el profesor José José nos llamó la era de plata, que ya se quedó instalado dentro de la historiografía intelectual española, de las tres generaciones, la del 98, la del 14 y la del 27, donde aparecen las mujeres es en el 27. Justo cuando está escribiendo Ortega estudios sobre el amor. En el 98, además, está estudiado la relación de los del 98 con la de las mujeres. Es mejor no contar por la... En el caso son... No, no hay... Son tres mebundos, eh. O sea, aparece Carmen de Burgos... Sí, Carmen de Burgos no es 98. Es decir, como aparición de grupos no aparece. No aparece. En el 14, la propia generación de Ortega, no aparece ninguna mujer. Pero es en el 27 y la ilusión del 27 y de esa relación con otros movimientos que se están produciendo en el resto de Europa y de América. Para América pasa lo mismo. La generación de Victoria es Gabriela Mistral, Alfonso Nistorni, Delmir Agustini. María Luisa Bombal. María Luisa Bombal. Teresa de la Parra, que es la mejor novela de Latinoamérica, que significa Ingenia, que queda en el... Bueno, con esta ganamos. Sí, sí. No, no es casual, ¿no? No, no. Es el mundo de la... En general, la posguerra del 14, 18, como obliga al mundo femenino salir a la calle para sustituir a los hombres que están en el frente, o que están en el cementerio o en el hospital. Cambia muchísimo la situación de la mujer en la sociedad. De las mujeres, no de las feministas. No, no, no. De las mujeres. De las mujeres. De las mujeres. Claro que existían... El reclamo de votos y todo esto. Pero no, lo que la mujer hace para estar en la sociedad. Cambia radicalmente en el momento que es, entre comillas, expulsada de la casa. Y cambia radicalmente la relación de hombres y mujeres. Radicalmente. Tiene que cambiar. El momento en que las mujeres... Contaba muy bien Francis Payala que de todas las revoluciones del siglo XX que ha habido, la que verdaderamente tuvo, ha tenido éxito, ha sido la revolución de las mujeres. Sí, porque era mitad de la humanidad. La mitad de la humanidad. Y, como dicen los chinos, la mitad del cielo. Y, claro, eso tiene que tener una repercusión porque, además, Ortega... De momento en que esto es del 26-27. Ha creado la revista de Occidente en julio de 1923. Y esa apuesta genial que tiene por esos jóvenes de una nueva generación es donde entran las mujeres. Entran ahí y entran en la revista de Jiménez Caballero, en la Gaceta Literaria. Que son las dos grandes revistas de ese momento en cuanto a Epitomes de la generación del 27. Son casi sus dos órganos de expresión. Y ahí ya hay una presencia. Por eso es por eso que, en el arranque del libro, Ortega hable de que no va a hablar de amores, sino que va a hablar de amor y de la búsqueda de una ontología del amor. A mí me parece muy arriesgado esto de la ontología del amor por todo lo que tú has señalado, por la ambigüedad. De ser al deber ser. Exacto. De ser al deber ser. Y lo que va desarrollando es, bueno, como fogonazos, ¿no? El enamoramiento en su iniciación no es más que eso. Atención anormalmente detenida en otra persona. Es lo que tú fijabas. Es como si el mundo se nublara. Y sabes, bueno, que me recordaba cuando lo estaba leyendo estos días otra vez, me recordaba al calisto de la Celestina, ¿no? Meribeo soy, a Meribea amo, a Meribea creo. Es decir, que yo ya no tengo otros ojos. Mi vida pasa a través de esos. Y la cuestión que yo creo, si plantea Ortega, es... ¿Qué poder tiene esta? ¿Cuál es la magia de que alguien pueda enajenarse en ese estado de imbecilidad transitorial? Y yo creo que es ahí donde busca el ser de la mujer. No sé qué piensas. Y es que... Pero yo no creo que llegue, ¿no? No, porque claro, porque está la opacidad del otro. Ya. A la opacidad del otro no puedes llegar. A la conciencia del otro no puedes llegar. No. Al sentimiento tampoco. A tus sentimientos sí, porque lo sientes y el otro, tú supones que lo sientes. Lo que se puede es producir esa realidad, no lo real, porque eso ya está. Ya hemos dicho. La realidad, claro, a la que nos lleva el lenguaje. No, era que nos hemos olvidado de María Molinera. Sí. Cuando hicimos la lista de las chicas. María Molinera. Claro, claro, claro. Que se meten en una ciencia que más masculina no puede ser, ¿eh? Sí. Porque la escritura desde la Biblia era una cosa de varones. De varones, sí. Porque la palabra de Dios se revela a los varones. Está... Perdón, sí. No, tenemos que hacer justicia otra española, un poco más antigua. María Molinera. No, espera, espera. Porque ella invierte el orden del agente. Es una mujer que es agente de una relación amorosa. Pero que toma el... Toma el mando de los operadores. Sí. Es el sujeto que se declara que es Teresa de Ávila. Eso. Que está enamorada de Cristo cuando lo ve. Y cuando se cita con él en aquel oscuro jardín, etc. Y lo describe como el hombre más hermoso del mundo. Y bueno, tiene desvanecimientos, se le queman las entrañas, alguien se las arrebata. Pero es ella la que se enamora. Y además... Y Cristo es la parte bella y pasiva. Y coincide con lo que tú decías de que... El obstáculo... Porque dice muero porque no muero. El obstáculo es que ella tiene el estado... O sea, tienes un amor. Bueno, oye. En estos textos de Ortega sí aparece el amor como un misticismo. O sea, como algo místico. Sí, sí. O algo... Vinculado, ¿no? Sí. O sea... A un estado hipnótico. Sí. Viene a decir, ¿no? Eh... Hay... A lo mejor... Eh... Convendría recordarlo a... La... La figura de la que se va de Ortega para distinguir al místico del teólogo. Eh... Dice, los dos son nadadores. ¿Los dos son? Nadadores. Sí. No saben nadar. Le tiran al agua. El teólogo nada en la superficie. Todos vemos lo que hace y él después explica su técnica de la relatoria. El místico se sumerge. El místico se sumerge. No vemos lo que le pasa. Y al salir él no lo puede explicar. Es decir, y se me he hundido... Ya. Me he sofocado. Me he estado en la soledad de la muerte. No con una serie de datos, pero no de la... De su propia experiencia. Sí. La experiencia en sí misma, ¿no? Y... En el caso de Teresa, no. Porque ella... Claro, podemos decir, tuvo un arrebato místico porque nadie va a decir una santa puede estar tan encantada de verse con un hombre a sola, el más hermoso del mundo, de noche y con las entrañas revueltas. Bueno, eso no se puede decir de una santa. Pero... No. Aparte, bueno, de que es un episodio erótico hermosísimo de la memoria del libro de ella que se llama Mi vida, ¿no? Mi vida. Y que el censor dice que, bueno, algunos lugares de este texto pueden resultar curiosos. Dice, pero, en fin, debemos tener en cuenta que están escritos por una mujer. Como decimos, una mujer es cabeza fresca o pierde la cabeza y se le va la lengua. No dice esto. Ya, 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 pero no... Pero, pero, no, late, late. Yo, como censor, si esto lo dijera un varón, diría no. Ya. Pero puede decir que una mujer tiene una levedad que nos permite... Sí, eso sabéis que se hizo siempre, sólo contaba Donos Alonso, que cuando hace la lectura de San Juan de la Cruz lo llama desde Miladero. No entra a la parte, digamos, teológica donde pueda ser explicado. Oye, hay una cuestión que también es importante que Ortega la toca, que es este de que el enamoramiento... Dice, todo el que se enamora es que quiere enamorarse. O sea, hay gente que busca, casi desesperadamente. Ahí, sí, claro, habría que decir que es un querer no consciente, ¿no? Es un querer no consciente. No, eso es lo que... Sí, yo pienso que se puede decir eso, que es una abolición del inconsciente. Lo que pasa es que él no hace juzgar. No entraba. Ni la conciencia ni el inconsciente, ¿no? No, no. Pero es... Se podría decir, por lo que luego él explica lo que en verdad es una fenomenología del amor. De amor, sí, yo sí. Que uno se enamora si quiere enamorarse, pero porque ha sido querido por el amor a la vez, ¿no? Ya, ha sido llamado. Ha sido llamado, abocado, inspirado, bueno, como quieras decirlo, algo de fuera ha entrado como cuando uno se inspira porque recibe el aliento y lo entiende, ¿no? Hay un proceso en el que uno cuando se enamora, según las tesis de los famosos, solo los textos de Ortega, ¿ves gigantes donde hay molinos? Sí. Una ficción. Sí, pero se porta como si el gigante existiera. Don Quijote realmente coge la lanza y clava en él. Eso lo hace realmente. No se para delante del molino diciéndole a Sancho, mira, eres un gigante. Entonces, claro, hay un efecto existencial que, bueno, tiene toda lo que él llama psicología del amor. Psicología del amor, sí. El encanto de amor, el mal de amor, la ansiedad amorosa, la espera amorosa, la desilusión amorosa, él sí, el alarde sexual, la coquetería amorosa, porque si ella encanta es porque es coqueta y él trata de entender porque es inteligente, pero bueno, la inteligencia disocia y es de lo que quiere juntarse, bueno, etcétera, etcétera. Y todo eso forma parte de la realidad existencial de los amantes y por eso hay una psicología, lo cual obligaría a psicologizar cada relación una por una, ¿no? Son inmensamente variables. A pesar de que también señala en un momento que todos los que se enamoran, se enamoran uno mismo. Bueno, sí, la inmanencia del sentimiento se supone que sí. Dice que tiene un carácter mecánico. Es decir, que comienza, comienza como, sin embargo el comienzo no es mecánico. No, el comienzo es orgánico y por eso él dice que interviene el erotismo. No, claro que solo. Es decir, si no tuviéramos cuerpo no nos faltaría nada y nosotros tampoco pediríamos nada al ser amado. Es decir, la aproximación al otro siempre es porque algo nos falta. Y el otro se supone que lo tiene o que nosotros podemos apoderarnos de él y llenar nuestra falta con el apoderamiento. Él no trata el tema de la posesión amorosa. Parece que no fuera un elemento del amor hostiliano, poseer al ser amado. Porque la posesión lo convertiría en un objeto. Y la gracia que tiene el otro es que es otro, justamente. Y que siempre tiene el canto de que está vivo y que nunca vas a terminar de saber cómo es. Y que es imprevisible. Que es imprevisible, como la vida misma. Por eso puede haber la ruptura amorosa y puede haber la descalificación brutal que se produce cuando el amor se vive negativo lo que ha sido positivo. Es decir, cuando se convierte en odio. O cuando se reconoce como en odiamiento. Sí, el término que utiliza, que es un neologismo bastante curioso, es, en contraposición a encantamiento, utiliza en odiamiento. Que es, efectivamente, la cara oscura del encantamiento. Que yo creo que en ese sentido se podría decir, al estilo del machado, de ese de busca de un contrario, de este complementario, que en muchos casos el odiamiento es una consecuencia del encantamiento. Eso sí lo desarrolla el teoría. El odi es amo de los latinos. Exacto. Cuando amo, también odio. Es decir, hay una potencialidad de una cosa en la otra. Y también se puede odiar a alguien por defensa, por el temor de enamorarse. Claro, claro, claro. El odio puede ser una defensa. Una defensa. Porque siento el peligro de la atracción. El abismo que puede llevar ese estado de imbecilidad transitoria. Del que puedo ser consciente en un momento dado, pero que al mismo tiempo es un arrebato que casi no puedo parar. Y por lo tanto, lo que no quiero es, casi como en el verso de Sede, no despiertes a la serpiente si no sabes el camino que va a tomar. Y la serpiente la podemos llevar todos en cualquier momento. Hay una cosa que, en cambio, dentro de esa fina psicología del amor, que es lo que más o menos persigue, el adjetivo no es casual. Pero, en fina psicología del amor, es que efectivamente no quiere entrar en trazos gruesos. Entonces, quiere ir más o menos a esa creación. Y es la sensación de que no todos se enamoran, también lo cito textualmente, no todos se enamoran por lo mismo. Entonces, no existe ninguna cualidad que enamore universalmente. Bueno, pero eso deberíamos entenderlo como el trajín y el caos de la vida habitual. O sea, es decir, sí. Bueno, ahí, claro, él no se mete en algo que él debe conocer por su formación de filósofo, que es el mundo de la filosofía del amor. Claro. Y son las que tratan de explicar por qué te enamoras. Entonces, en el banquete de Platón hay varios pensadores que pasan en distintas posiciones, ¿no? Entonces, habría una vaga posibilidad de decir, hay una filosofía del amor como inmanente y una filosofía del amor como trascendente. Inmanente es si yo me enamoro de tu realidad, de lo que está en ti y está en mí y entonces se produce. Y lo trascendente es, me enamoro en algo que está más allá de ti. Es decir, algo que te trasciende, ¿no? En el platonismo amoroso estaría eso, ¿no? Es decir, te amo porque en tu belleza visible me acerco a la belleza ideal, perfecta, de la divinidad, que es la unidad. Y ahí yo te les diría que no, que bueno, no tanto el amor sino la filía, que es decir, me acerco a ti más del lado de la amistad, sería. Me acerco a ti porque te me pareces. Te elijo porque me reconozco parecido a ti y espero que tú me reconozcas en lo lógico. Y que haya más complicidades. Eso es real. Y lo otro es ideal, claro. Yo no te amo a ti sino a lo que tú representas o simbolizas, lo que a través de ti yo puedo llegar a alcanzar. Bueno, uno de los poetas del amor, decirlo así, que además era miembro de la generación del 27, que además colaboraba con Ortega, que asistía a las tertúrias, que era Pedro Salinas, tiene un verso bastante curioso. Con esto cuando le dice a la amada, quiero sacar de ti tu mejor. ¿Tiene una cierta soberbia? Yo voy a sacar de ti tu mejor. ¿Tú mejor, yo o mi mejor yo? Claro. Te voy a hacer mejor de lo que eres. Exactamente. Bueno, pues ese es el héroe pedagógico. Sí. También existe. También, claro que existe. El héroe pedagógico, el héroe que se da entre el maestro y el discípulo, entre el héroe menos y el erastete en la relación griega entre un hombre adulto y un muchachito que se convierte en pareja, pero porque uno le va a enseñar al otro y porque el otro va a aceptar todo lo que le enseña. Ya, se ha entregado. Sí. Sí. Bueno, oye, nos dicen que esto es una hora. Ángel, tú que sigues el... No sé si hay alguna pregunta o algún comentario de las personas que muy amablemente están siguiendo el diálogo. Bueno, lo primero, felicitar a los dos por la interesantísima conversación alrededor de esta plataforma orteguiana, que además me parece genial que a partir de Ortega dialoguemos, o sea que está recogido muy bien el espíritu de los diálogos con aquí. Sí, hay varios comentarios, además tenemos varios saludos desde Italia y la Argentina, porque también tenemos oyentes transatlánticos. Y una de las preguntas que yo creo que está en la línea de lo comentado es de Daniel Villegas, quien yo voy a leer textualmente, pero creo que algo se ha dicho ya. Dice Daniel, cito, El amor orteguiano es estar ontológicamente con el amado. La hibridación vital queda escrita al otro en cuanto otro. Y pregunta, Daniel, ¿en el amor parece entender que tu identidad metafísica del ser se desposeyese a lo ajeno, perdiendo el control de la construcción de tu identidad? Y en el deseo, negativamente, gracias a la posesión, asegures tu ontología del ser en benefacto de tu necesidad? Gracias. Bueno, yo creo que algo de esto ustedes han comentado sobre la ontología del amor o la metafísica del amor. Creo que también en el amor como proyecto, ¿no? Yo no sé si tienen alguna idea para responder a Daniel. Bueno, ahí se daría, de nuevo, la situación que hemos señalado de la ambigüedad del todo, del todo fenómeno donde interviene el afecto, ¿no? Hay enajenación y hay liberación. Sí. Es decir, yo libero mi sentimiento y me enajeno en el otro desde el momento que lo pongo a disposición del otro. Del otro, sí. Lo digo al otro como el que tiene el poder de disponer. El depositario del otro. Claro. Pero en ese enajenarme también yo me apodero del otro. Porque lo señalo. Tú eres el depositario de esto que yo siento. Cuidado con ello. Cuidámelo, qué sé yo. Bueno, o... Y ten cuidado que si me rechazas yo voy a sufrir. En fin, todas las cosas que se dicen en ese caso. Yo creo que hay una liberación que es enajenante y una enajenación que es liberadora. Que es un poco lo que... Cuando hablas del trabajo, hablas de esto también. Hablas que en el trabajo tenemos una cosa. En el amor hay algo más. Esto no es una cosa. Partiendo de esta idea, a mí se me ocurría y de lo último que habían comentado en el enamoramiento, en esta alteridad, en esta aproximación al otro, al otro como proyección, pero al otro también como proyecto. Y esta idea de Ortega de la vida como proyecto que está además muy relacionado con la vida como lo que no controlamos, ¿no? Entonces, nos enamoramos. Lo comentaba Blas, no solamente... Cuando hablaba de Platón, ¿no? No solamente del otro, sino del proyecto del otro. No sé si esto les suscita también algún comentario. Una historia de amor es un proyecto de dos. Un proyecto de dos que... Podríamos decir que una historia de amor es un proyecto de dos que nunca está en orden. Bueno, de dos que o tres o cuatro, pero... Empecemos por... Sí, tradicionalmente han sido... Sí, con la duda no pasemos de dos. No pasemos de dos por si acaso. Pero sí, es un proyecto... En el fondo es como una nación, es un proyecto de vida en común. Sí. O no, o no, o... Claro, otra pregunta que es clave es... ¿Cuánto dura la vida? Y eso es... Proyecto de historia sería más modesto. Exacto. Aunque no sea la vida en común, porque a veces no se participa de la vida en el sentido de cotidianidad. Cotidianidad. Pero de historia sí que hay. Sí. Proyecto de historia en común, sí. Entonces se decía en una época... Fulano, pues, no tiene historias. No, pero tiene muchas historias. Sí, 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 sí. Le han ocurrido cosas. Le han pasado cosas, ha vivido. Y también recogiendo un poco algunos comentarios que habíamos tenido en el jardín, en este precioso jardín de la Fundación Ortega, que va a ser inaugurada en tiempos de crisis, pero en tiempos que prometen también. Comentaba Blas de esta tensión de Ortega entre la biología y la teoría, entre el concepto biológico, ¿no? De amor y todas estas reflexiones filosóficas, ¿no? Blas, ¿podrías explayarte un poco más sobre esto? Y no sé si además acierto sobre lo que oí. Bueno, sobre esto se podría explayarte, tendríamos que poner de otra hora. Porque, claro, habría que examinar la selva salvaje de la ciencia positiva entre 1850 y 1900. Es decir, cuáles son las variables disciplinarias que intervienen, ¿no? En cuanto alguien se enamora, entonces, ¿cómo varía su dosis de dopamina, por ejemplo? Claro que varía, todos los afectivos de cualquier índole parece que alteran la anodidopamina que producí. ¿Cómo funcionan las glándulas de secrección endócrica? Bueno, ¿cómo se afecta al ritmo cardíaco? Y por lo tanto también la tensión arterial. Podríamos decir, ¿eso es cosificar el amor? Pues no, porque si todo eso está desencadenado por un factor imponderable. Imponderable, ¿qué es la clase? Imponderable, entonces no cosificamos. Son al revés las cosas las que se están animando, entre comillas, y volvemos al tema de la existencia del alma, ¿no? O llamé como la mente, pues es igual. Son imponderables, son agentes, pero que no tienen localización y que por lo tanto se pueden localizar en cualquier parte. Es decir, de todas las zonas cerebrales, cómo funcionan, cómo alteran su funcionamiento cuando uno se enamora. Bueno, entonces, claro, la cantidad de disciplinas que intervienen es enorme, ¿no? Son múltiples, diversas, pero no, pero no tienen un comportamiento o no pueden dar una lectura universal, de hecho. No, porque, claro, la universalidad, podríamos volver todo del revés. La universalidad del amor está en la palabra. No habría que ver si todas las lenguas las registran. Por ejemplo, los griegos hablan del eros, pero el amor de los latinos no es exactamente el eros. Sí, el eros. El eros griego es el elemento que unifica todas las dispersas percepciones que tenemos en el mundo y que lo convierte en el mundo. Es una especie de pegamento de la intermitencia sensible, ¿no? Eso es el eros. Pero el amor latino es el reconocimiento de algo común. Cosas que se parecen, seres que se parecen. Estoy al amor del fuego porque es caliente. Entonces, si hay una percepción que pueda parecerse a... La percepción del calor se parece al fuego. Entonces, supongo que hay fuego. Ahí hay un amor, ¿no? No, eso es lo mismo que el eros. Además, cuando Cicerón habla del amor, no habla del amor, o sea, habla de la amistad, habla de algo muy distinto que lo erótico. Perdón, el eros te enajera. Es una pasión, una manía, dicho en griego. Pero, en cambio, la amistad te vuelve burra. Sí, te irracionaliza. Sí, sí, perdón. No, te voy a decir que tiene Ortega también una cita curiosa de San Agustín en el que dice que el temperamento, el amor es el temperamento más gigantésicamente erótico que ha existido. que viene de una tradición griega que tú estás diciendo pero que al mismo tiempo es algo nuevo. Algo que aparece de manera distinta a la explicación que tú estabas dando del eros griego. Es que el amor es el que activa todo esto. Viene a señalar que el amor es de la habitación hacia lo amado. que se habitan hacia él. ¿Qué conclusión sacarías tú de estos textos de estudios sobre el amor de Ortega? ¿Verdas que...? No, no sacaría ninguna. Yo tampoco. No, no, pero no. Pero sacaría una regla de conducta. Ah, mira. No, claro. Me parece que lo que acá en esto y en casi todo Ortega actúa un poco actúa un poco como ese maestro que era él y que le decía a sus alumnos les voy a enseñar a dudar de todo lo que les enseño. Entonces, la conclusión sería haga el favor en el 2020 y en el 2021 también si tiene tiempo de actualizar lo que a mí se me ocurrió hace 100 años. me parece que es eso lo que está... ¿Cómo? Porque varias cosas le hemos hecho decir a Ortega. Sí. Porque él estaba pidiendo que se dijera, estaba pidiendo que lo obligáramos a decir de una manera. Por favor, obligame a decir. es un escritólogo con muchos entre líneas. Como cierto. Es decir, donde uno se puede meter y escribir por su cuenta. Y además tiene una obra felizmente dispersa. No es un autor de un sistema. Hay un tránsito sistemático. Uno puede decir vamos a buscar así la razón vital, vamos a buscar la fenomenología de la historia. Vamos a ver lo que se quiera. Pero no hay la propuesta del sistema de ninguna manera. Nunca es de aquí no se pasa. Si no, hoy no tengo tiempo de seguir. Y en el amor pasazo. Perdón. Es que esta es muy interesante y tenemos aquí la intervención de Giulia desde Italia que nos dice que es doctoranda en la Complutense y que la temática de su investigación es precisamente la del cuerpo en la filosofía orteguiana. Y ella dice, estoy leyendo textualmente, quisiera hacer una reflexión en torno al reconocimiento entre los amantes. En el capítulo El peligro que es el otro y la sorpresa que es el yo de el hombre y la gente Ortega describe la dinámica del reconocimiento entre individuos. Este título nos llama la atención porque a partir de este podemos entender el pensamiento de Ortega. Vivimos en nuestra radical soledad y lo de acercarnos al otro es definido por el filósofo como un peligro porque no conocemos nada de él y podríamos chocar con los arrecifes de su alma ajena. Lo desconocido es un campo de exploración que merece la pena y el fenómeno resulta ser más impactante. Casi una magia afirma Ortega en el caso del amor cuando una persona desconocida se aproxima a nosotros y se convierte en una persona única. Y este es el comentario de Yulia que agradecemos muchísimo. Está muy bien. Enhorabuena. Muy interesante. Y es genial el comentario de Yulia porque yo creo que también pone el lazo final al diálogo. Ayer se nos agotó el tiempo. Quería agradecer a Blas por el ingenio para comentar Ortega con esa norma final de seguir leyendo Ortega además y que Ortega nos invite socráticamente a seguir pensando. Gracias a Fernando. Gracias a todos los asistentes. Había dicho yo desde la Argentina que nos estaba acompañando también desde Portugal Margarida también y bueno desde España muchos de los colegas. Gracias otra vez a Fernando gracias a Blas en estos diálogos virtuales pero creo que son un éxito y que además quedan los enlaces ya los avisamos para que cualquiera de sus amigos y colegas puedan también atenderlos. Muchísimas gracias y con esto cerramos la transmisión. Muy bien, gracias. ¿Eso se cuelga en YouTube? En la...